Hola, muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo vídeo y en el vídeo os voy a enseñar a solucionar un error que me ha salido en la tablet al ver vídeos en el reproductor normal que tiene la tablet, por algún motivo me salió en YouTube, de repente es el primer, me acuerdo que es la primera vez la primera vez donde me salió este mensajito que veis aquí en la pantalla que pone Currently, unable to play this video, stop the order video and try again que en si sería que el vídeo que se ha deshabilitado, este vídeo, entonces tienes que volverlo a hacer más o menos esto lo explica lo que tienes que hacer, mi explicación no ha sido precisa pero más o menos te lo deja caer este mensajito, lo que hay que hacer más o menos, más o menos ahora voy a hacer yo la demostración de lo que hay que hacer para solucionarlo me ha salido este error, a esta hora que veis, abajo a la derecha veis que ponen 19.53 y ahora mismo son las 8.01 me ha costado hacerlo menos de un minuto, solucionar error, menos de un minuto, ya os lo digo ha sido muy muy sencillo y ya veréis, no sé por qué me salió, la primera vez me salió en YouTube y simplemente nada, es muy sencillo, ya lo hemos hecho muchas veces con otros errores que suelen pasar y mira, ya no me ha vuelto a salir, esto es una imagen, un screenshot porque yo digo, bueno, lo solucionaré pero justamente no estaré grabando cuando lo solucione, me suele pasar eso que justo cuando soluciono las cosas pues no estoy grabando ahora iremos aquí, mira, justo aquí es cuando me ha salido, estaba intentando ver uno de los vídeos que yo tenía en la galería bueno, en la galería, en el reproductor de vídeos y no me cargaba bueno, pues ahora vamos a quitarnos veis, mira, y 5, bueno, aquí pone, huepa, he hecho así zoom pone y 44 y aquí 53 bueno, más o menos me ha costado un minuto entre que me he puesto a grabar y todo eso a pase un poquillo de tiempo, no pasa nada, pues ahora vamos directamente al error bueno, y simplemente pues aquí tenemos aquí la aplicación esta de reproducción que tenemos aquí tengo pues unos cuantos vídeos, una película si acaso que estuve viendo el otro día y lo demás son vídeos de risa que me hicieron mucha mucha risa algunos y por lo suelo tener y también vídeos que tengo en el canal por X motivos por ejemplo de Illuminati, bueno, voy a lo que voy cuando yo intento ver un vídeo, voy a por ejemplo ver esto, lo de la intro anda, que no me costó horas, me acuerdo que nunca lo llegué a utilizar este lo hice yo a posto, lo invertí, para que estuviese así como está este en sí no podía ver ningún tipo de vídeo, como si habéis entrado a este vídeo pues es lo que os pasará que no podéis ver ningún tipo de vídeo en vuestro reproductor simplemente lo que hay que hacer es ir a ajustes y en ajustes tenemos que ir a administrador de aplicaciones yo lo tengo en mi caso, mi versión es 4.1.2 de Android y aquí está dividido por dispositivo, por personal pues nos vamos aquí a administrador de aplicaciones y aquí hay unas cuantas cosillas, pues nos vamos a donde pone todo en todo vamos bajando, bajamos un montón hasta encontrar la R de reproductor y en cuanto encontramos la R, bueno, bajamos casi abajo de todo aquí está la imagen y todo, si no pilláis lo de la R, os buscáis la imagen y si tenéis suficiente vista, como he tenido yo una suerte impresionante de encontrarlo a la primera, así impresionante, que suerte acabo de tener bueno, pues simplemente aquí como veis es una aplicación del sistema no nos dejáis de instalarla de normal, es la versión 1.1, nunca más actualizaron en sí nunca les hizo falta y simplemente lo único que tenéis que hacer es darle a forzar detención nada más, nada más, le dais a forzar detención salimos para atrás, cerramos esto, una vez esto lo abrimos y una vez que abrimos, lo cerramos, no miramos ningún vídeo, lo cerramos lo cerramos completamente y lo volvemos a abrir de este modo, así, a mí me ha funcionado, no sé si os funcionará a vosotros pero a mí me ha funcionado en la primera justo como lo he hecho, me ha funcionado en la primera y podía ver cualquier vídeo, es que si veo ahora mismo un vídeo como estoy grabando, va a ver aquí el lag de la leche voy a bajarle un poquillo el volumen y pongo alguno si acaso de esto, de Call of Duty que tengo por aquí, que me quedaron unos poquillos y nada, vamos a ver un poquillo veis, va, bueno, no sé si vosotros lo notaréis pero yo lo noto un poquito petado en sí, porque no sé qué le pasa al grabar bueno, espero que os haya gustado es una cosa muy, muy fácil de realizar el proceso este, yo a mí, yo cuando lo he visto me saltaba este error y no podía ver alguno de mis vídeos digo, bueno, qué pasa con esto, sobre todo la miniatura me molesta un montón, bueno, la miniatura no, la intro me molesta un montón porque estuve para hacerla con el ordenador unas 5 horas y no es que la hice yo, para nada yo, bueno, la hice yo, pero no la hice yo fue el ordenador que era muy lento y claro, pues no daba de sí, si hubiese sido mejor pues entonces hubiese tardado muchísimo menos en si tardó mucho, yo me acuerdo 5 horas no, pero una noche entera, o sea sí, más de 5 horas bueno, espero que os haya gustado el vídeo ya no largo más esto y nada, espero que os funcione si encontréis alguna forma también de solucionar este error pues ponerlo por los comentarios así si a alguna persona no le funciona este vídeo que podría ser pues le ayudamos con pues con lo que encontréis yo también si encuentro algún método más lo pondréis por los comentarios de este vídeo para que no solo haya este método hasta ahora yo encontré este método hay mucha gente que directamente va a resetear la tablet eso seguramente te funciona al 100% resetear la tablet pero este proceso te evita resetear la tablet y tener que volver a instalar aplicaciones y todas esas cosillas aunque de vez en cuando es bueno resetear la tablet bueno, espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima adiós